Hola, hoy vamos a pintar un paisaje de unos árboles bien gigantes con un pedazo de río de agua. Entonces vamos a empezar con el trazo. Observa bien que vamos a hacer una línea horizontal a lo largo del papel, muy suavecita y después vamos a hacer una línea inclinada. No se va derecho sino cierra un poquito aquí. Luego vamos a hacer los árboles que es nuestro personaje principal. Son dos árboles, como te dije, gigantes que abarcan la mayoría del cuadro. Y le ponemos un poquito de las ramas. Como te he dicho, en otras ocasiones no tiene sentido poner toda la rama ni todo el detalle ahorita porque lo podemos hacer con el pincel. Pero sí tenemos que poner, por ejemplo, la parte del follaje que ocupa mucha área. Es mejor que se la pongas de una vez. Aquí lleva unas plantitas de abajo del suelo y se las ponemos de una vez. Aquí lleva otro tronco que es bastante grande, otro árbol y sube hasta donde se termine el papel. Y de ahí tenemos áreas de follaje que, como te dije, hay que estarlas poniendo de una vez. Marcamos un poco el follaje, borramos esta línea que ya no la necesito, pero al principio sí para que te dieras cuenta de cómo va la estructura general del cuadro, de la pintura. Luego, aquí ponemos otra masa de follaje y aquí ponemos otra. Las demás podemos ponerlas hasta que tenemos el resto de la pintura. Entonces vamos a comenzar. Aquí hay una piedra grande, se la voy a marcar. Aquí viene otra piedra. Solo es un pedazo porque te has fijado cómo una parte está ahí y la otra está enterrada en la tierra, valga la redundancia. Enterrada en el suelo. Ya pusimos otro follaje aquí y con este trazo tan sencillo podemos empezar. Entonces, quitamos bien la viruta. Voy a ocupar mi pincel para quitarla porque se revuelve con la pintura y no queremos que eso pase. Entonces voy a empezar con el cielo. Voy a usar mi pincel grande. Puedo mojar casi todo. Aquí hay que evadir algunas partes que lleva árbol, ¿no? que va con arbolitos. Y voy a hacer un cielo muy... en azul muy claro. No le voy a poner mucho color porque es un mediodía, está soleado, entonces no necesitamos mucho color. Entonces ponemos poquita pintura y la difuminamos. Solo para que se vea que sí está el cielo ahí, pero que no... ni es una tormenta, ni es un atardecer, anochecer, donde el cielo pues toma bastante importancia en la pintura. Aquí no, aquí se me pasa un poquito al árbol, no pasa nada. Lo que se nos pase, no pasa nada porque estamos poniendo un color muy claro y eso nos ayuda a que si el cielo está claro, a que si te pasas pues no te estorba para nada, ¿no? Entonces vamos ahora a hacer el agua. Otra vez mojamos. ¿Por qué dejé el pincel? Otra vez mojamos pero ahora vamos en sentido horizontal. Bueno, puedes mojar en el sentido que tú quieras y después aplicas el color en sentido horizontal para que se vea que es una superficie plana, o sea, un manto de agua. Aquí ocupamos un color un poquito más hacia cobalto, más clarito. Haciendo un poquito la distinción del cielo. Y como te dije, vamos a hacer la parte del agua. Bien horizontal los trazos. Esquivamos un poquito los árboles. Y ponemos solo una base para encima poder construir. Ok, ya tenemos el cielo, ya tenemos el agua. Ahora vamos a hacer la parte de la tierra. La parte de la tierra. Entonces tenemos unas piedras y tenemos bastantes plantas. Vamos a empezar por supuesto con el verde claro. Tomamos un verde clarito y empezamos a poner algunas de las hojitas. Marcando un poco el área verde en primer plan. Aquí vamos a poner un poquito de naranjita o vermellón. O cadmio. También se llama cadmio. Luego de este lado vamos a poner un poco más de verde. Marcamos el área de arbolitos de este lado. De plantas. No son las plantitas que están ahí. Diría vosotros todas felices. Ok, entonces con el cadmio o naranjita que tienes vamos a marcar un poco la parte de la tierra que está acá abajo. Estamos haciendo mucha acuarela. Prometo cambiar pronto la técnica. Nada más que termine con paisajes. Estoy en un tema de estamos porque si tú estás viendo esto, estás junto conmigo en esta querida aventura. A este cadmio le vamos a poner un poquito de rojito, un poquito de café para matizarlo y no se vea todo monocromático. Ok. Acuérdate que hay que evitar muchas áreas grandes de pintura con el mismo color. Hay que estar cambiando los colores y matizándolos para darle más interés visual, para darle más naturaleza. O sea que se va más natural. Nuestro precioso mundo está lleno de colores. Es una maravilla. Después de esto vamos a marcar un poquito las piedras con unas sombras muy suavecitas. Aquí se hizo gris. Está perfecto. Dejamos algo de luz. No pintes toda la piedra porque la piedra es blancuzca. Si las han visto tipo caliza creo. Entonces le voy a poner un poquito de azul para reflejar sombras y reflejos. ¿Qué puede estar reflejando? Puede estar reflejando el cielo, en un tono muy clarito. Después de hacer esta mancha vamos a irnos hacia el árbol. Vamos a hacer la mancha de los árboles. También son árboles de esos tipo tronco blanco. Entonces por eso estamos poniendo... Acuérdate que en la naturaleza no existe el blanco absoluto. Entonces pues si están blanquitos pero están matizados. O las sombras se reflejan. Y el blanco refleja un montón de colores. Entonces pues claro que vamos a dar la sensación de que es un árbol blanco. Pero también vamos a hacer la tarea de poner sus matices correctos. Observa cuando alguien en frente de ti está usando un vestido blanco, una blusa, una camisa blanca. Y observa como se reflejan los colores en la camisa, en el vestido, en el mantel, en la cortina. Y vas a ver como no es un blanco absoluto, sino que es un montón de colores mágicos que vemos ahí. Que es lo bonito de pintar el blanco y el reto a la vez. Muy bien. Ahora vamos a poner un poquito de naranjita. Les quiero platicar hoy. Voy a repetir los dos árboles en el mismo, este, con el mismo procedimiento. Cambiando con algunos colorcitos. Y de repente voy a cambiar de pincel para... Por uno más delgado o uno más grueso. Según el tamaño del tronco y el tamaño de la sombra que quiero poner. Entonces estaba platicando que bien. Me topé con un perfil. No sé si sea falso o si sea cierto. Que decía, me maltratan, me golpean, ayudan. Llama mucho mi atención. Porque eso es súper real, ¿no? O sea, la violencia intrafamiliar, por desgracia, va en aumento. Entonces sí te quiero decir a ti, que estás escuchando este video. Si sufres violencia intrafamiliar, no te quedes callado. Te voy a dar dos, tres consejitos. Número uno. Díselo a alguien, pero no a cualquier alguien. Sino a alguien que sabes que tiene las herramientas para ayudarte. Una persona mayor. Una persona que tú le conoces por integridad. Que le conoces porque... Que puedan, ¿no? O sea, de preferencia puede ser una mamá, un papá, una abuelita, no sé. Alguien que tiene la autoridad económica, física, para ayudarte. Número uno. No te quedes callada. Número dos. Encomiéndate a Dios. O sea, yo soy una creyente y siempre se los sigo en mis videos. Yo soy creyente. Creo en Dios. Es mi fuerza en todo momento. Y... Y si estás pasando algo tan difícil como un maltrato de cualquier tipo. Encomiéndate a Dios. Pídele dirección. Pídele ayuda. Él me ha ayudado tantas veces en tantas cosas diferentes. Una vez me platicaba un amigo muy cercano. Que él estaba chiquito. Y de repente un familiar empezó a golpear a otra familiar femenina. Y él se asustó mucho y estaba escondido en el clóset. Y clamó a Dios y le dijo, haz que se detenga, haz que se detenga, ¿no? Y si sin ser una persona que va a la iglesia, ni saber nada de Dios. Simplemente clamó a Dios. Porque todos, todos sabemos que existe un Dios, ¿no? O al menos la mayoría, ¿no? Practiques la religión que practiques. Creemos en un ser supremo. Supremo. Y dice que se detuvo. Que la persona esta que estaba maltratando al familiar se detuvo. Entonces, encomiéndate a Dios. Confía en Él. Clama, pide por dirección, por ayuda, por consuelo, por... Pues por ayuda, ¿no? Y dos, no te lo calles. Háblalo con alguien de tu confianza. Pero no... Si eres niño, no lo ves con otro niño. Un niño no te puede ayudar. Otro, alguien de tu edad, no te puede ayudar. Y algún adulto, este, con posibilidades tal vez económicas, tal vez este... No sé, de algún tipo, te puede ayudar, ¿no? Entonces, háblalo con alguien. Pero que Dios te ilumine, ¿así con quién? Porque no vayas a alguien que vas de Guatemala o Guatepeor, ¿no? Ok. Después de ese tema tan crudo y tan horrible que tratamos, vamos a cambiar de tema por algo divertido, por algo lindo. Porque aunque la vida está llena de cosas feas, también está llena de cosas maravillosas. Y debemos enfocarnos en las cosas maravillosas que tenemos en la vida. Estar siempre bien agradecidos. Y vivir una vida felices, intencionalmente, ¿no? Ok. Pusimos amarillo en las ramas. ¿Observas? Después de poner unas manchitas, unas sombras en el árbol. Y dejamos el blanco. Es muy importante dejar unos blancos en los árboles. No podemos poner todo este... Todo en sombra porque, pues, luego debe estar la luz, ¿no? No dijiste que era un árbol de color blanco. Entonces hay que dejar también el blanquito de... El blanquito del tronco. Hacemos las sombras de las ramas del follaje. Observa cómo las estoy haciendo. Combinando varios tonos de verde. Vamos a utilizar dos, tres tonos de verdes. Según. Y matizamos. No lo hacemos todo en oscuro. No lo hacemos todo en claro. Pero, pues, lógica. La sombra siempre está abajo porque el sol está arriba. A menos que haya un foco y una luz artificial que te esté dando una sombra contraria. Pero, normalmente, la sombra va hacia abajo. Y la luz hacia arriba. Entonces, seguimos haciendo follajes. Si te queda un poquito diferente tu follaje, está bien. Aquí como que ya le metemos mucha creatividad individual cada quien. Sus propias, este... Pinceladas, como vayas sintiendo que va el cuadro. Y tus propias combinaciones. También haz tus propias combinaciones de verdes, de morados, de amarillos, de rojos, de naranjas. Experimenta con tu paleta. Juega con los colores. Crea tus propias combinaciones, tus propias mezclas. Y ponemos otro poquito de verde aquí. Que se une con esta rama de acá. De este lado ponemos otro verde más oscuro. Bien, bien oscuro. Y damos formas como de hojitas, ¿no? Unas formitas, este... En concepto de masa hemos hablado mucho sobre el concepto de masas. Y aquí otro poquito de verde. Y esto lo vamos a poner en claro. Y cerramos un poquito el cuadro de este lado de acá, ¿no? Mientras se seca esto que acabamos de hacer, vamos a construir el agua. El agua le vamos a poner unos azul claro con cobalto en la parte de atrás. Marcamos pues hasta donde llega la línea del horizonte. Más a la línea del agua. Y extendemos. Y vamos dejando unos espacios en blanquito. Y otros uno un poquito más oscuros. Para... Uy, este quedó muy oscuro. Le voy a levantar tantito. Para que no se me pase. Y vamos haciendo unos reflejos, ¿sale? Hemos hecho ya agua antes. Si no lo has hecho nunca, busca un video que tenemos ahí sobre agua. Y entonces, en estos huequitos siempre se batalla un poquito. Este es el agua. Ok. Entonces, seguimos construyendo unas partes más oscuras, otras más claras. Y vamos a poner varios valores tonales para darle movimiento al agua. Ok. Ahí está el agua. Ahí la vamos a dejar. No vamos a meter más detalles. Para no gastarnos. Para no gastarnos. Tomar el tiempo en el agua. Queda el cielo súper claro, ¿viste? Bueno, lo podemos dejar así, ¿eh? Porque no nos afecta nada que el cielo esté aquí. Ya que secó, se vea tan claro. Y nada nos afecta. Vamos a construir un poquito la parte. de adelantito, del paisaje. Los paisajes, pues sí, tienen mucho más trabajo que muchas de las acuarelas que hemos hecho antes, ¿no? Entonces, pues voy a tratar de hacer lo más rápido que pueda. Aquí construimos un poquito. Este pasito que está entre las rocas. Y ahora vamos a construir un poquito esto que está aquí a un lado del árbol. marcando algunas ramitas, algunas sombras. En unos medios tonos. ¡Uy! Eso quedó muy naranja. Vamos a dibujarlo de color. Vamos a dibujarlo de color. Y buscamos algunas ramitas caprichosas para hacer los pastos de primer plano. Ok. Igual construimos aquí, en el centro, entre los dos árboles, un poco de follaje. Delineando, cuidando muy bien el delineado de los árboles. Aprovechamos para recortarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!